Parte de tranquilidad para los comicios en Antioquia entregó la Comisión Nacional de Seguimiento Electoral. El gobernador encargado de Antioquia, Juan Pablo López, resaltó la importancia de esta primera reunión descentralizada que se realiza en el país. Como lo expresaba, es una obligación para nosotros llegar a cada sitio. Colombia merece unas fiestas democráticas completas y ese es el propósito. Salimos de un consejo, escuchamos, para nosotros es importante lo que nos cuentan para poder tomar acción y en este momento iniciamos nuestro planeamiento para, primero, llegar a estos sitios donde desafortunadamente no pudo llegar por las situaciones que expresaba el señor ministro y, segundo, estamos en este momento ya en el planeamiento finalizando para poder nosotros desplegarnos a esas zonas, pero también poder acompañar estas comisiones. Dos comentarios. Yo fui candidato varias veces a el Congreso de la República y usted me dice que vamos en reversa, señor. En el departamento del Cauca, siendo yo candidato al Senado, hubo siete municipios donde no hubo elecciones. Hoy no hay señales de que en ningún municipio de Colombia se vayan a cancelar ni a aplazar las elecciones. Eso no lo vamos a permitir. Segundo, le doy una cifra que hoy mismo nos dio el señor registrador. Si abrieron inscripciones para cédulas, se tenían que inscribir 120 mil, perdón, era 120 mil puestos de votación, perdón, 11 mil, sí, 11 mil puestos de votación, solo en, creo que 66, 66 hubo alguna dificultad que ya la estamos solucionando, menos del 0.5 por ciento. Todas las demás, todos los demás puestos de inscripción de cédulas están funcionando y de esos 66, un altísimo porcentaje en dos municipios en donde se abrió la inscripción y el Ejército de Liberación Nacional decretó ahí mismo un paro armado que nosotros estamos enfrentando y tengan la seguridad que en esos 66 puestos de inscripción van a haber inscripción. En las últimas semanas hemos venido teniendo unos eventos importantes que han desencadenado algunos desplazamientos, sobre todo en la zona del nordeste, en alguna zona del norte, ustedes lo conocen bien, algunos homicidios de líderes comunitarios que venimos atendiendo desde la Secretaría de Paz y No Violencia del Departamento de Antioquia y que sin lugar a dudas pues hace parte de todo este tema y este conflicto que tenemos en el departamento y que esperamos por supuesto, como lo analizamos también ahorita, estos eventos de orden público no vayan a ser una amenaza contra, digamos, la fiesta de la democracia, el evento electoral y ese es el compromiso que el Ministro nos ha entonces aquí, digamos, afirmado.